Tras la elaboración de altares de muertos durante varios años, Saltillo podría buscar un récord Guinness el próximo año, así lo afirmó la organizadora del altar, que se colocó en las escalinatas del Parque de las Maravillas y que con 308 escalones podría superar a los que tienen en otros estados de México. La organizadora del altar de muertos dentro del Parque de las Maravillas afirma que más allá de buscar un récord, lo que se pretende con este tipo de acciones es generar unión en la ciudadanía, lo cual ocurrió este año con la participación de varias colonias y asociaciones civiles. Más de 300. ¿Ustedes rompen un récord con esto? ¿Lo intentaron o se va hasta el siguiente año? Hasta el siguiente año, siempre lo hemos visto por las dimensiones desde hace 7 años que habíamos soñado en hacer este proyecto. Y más que un récord Guinness es como con la comunidad podemos hacer cosas tan impactantes para la ciudad. Obviamente sí, recibimos ayuda de instituciones, el municipio nos puso la planta de luz, cables. Por otra parte...